La extorsión es gigante y es tan enorme que la señora que vende moliente paga un solo al día o el que vende pan también paga eso, o personas se ven obligadas a guardar armas porque es parte del acuerdo criminal que ahí existe. Hay un ecosistema del crimen. Me parece que el abordaje y la discusión de este ecosistema del crimen y los factores que permitieron el tránsito del crimen organizado en esta zona es un debate importante también. Oye, algunos colegas en el norte, por cierto, han publicado sobre esto, pero sus trabajos no han trascendido en la escena limeña. Sin embargo, son textos a los cuales uno puede recurrir cómodamente. Esto lo digo por lo siguiente. La naturaleza del estudio del crimen es elusiva. ¿Qué cosa quiero decir? Cuando uno aplica una encuesta o estudia temas de vivienda, es fácil preguntar cuántos autos tiene, cuántos televisores tiene, de qué material es la casa. Cuando uno pregunta sobre el crimen, en el último año usted fue víctima de extorsión, de qué sé yo, de tipo como esto, dado que el dominio es el miedo, esto suele esconderse. Entonces, ahí se aplica la deshabilidad social. Voy a poner dos ejemplos. En el año 2015 se aplica una encuesta en el penal de Yanamilla, en Ayacucho. La encuesta le pregunta a los presos cuántos de ustedes han consumido drogas y alcohol cuando estaban en libertad. El 93% decían que nunca en su vida han consumido drogas y alcohol. Ese no era, y cosas parecidas reportaba, ese no era una cárcel, ese era un convento. Entonces, la data mal planteada termina generando errores serios. En este mismo espacio de trabajo, en el que coincidí con el ministro Basombrío, Florencia de Mora, no me dejará mentir, está dominada por la extorsión. Pero en enero del 2017, el número de denuncias por extorsión es cero. Es cero. No había una sola denuncia por extorsión en la comisaría. Esto tiene impacto en la realidad en lo siguiente. Nos tocó a nosotros sustentar presupuestos para luchar contra la extorsión en el Ministerio de Economía y el sectorista, el director general de presupuesto, decía pero bueno, estos distritos tienen cero denuncias. No le puedo asignar dinero para luchar contra la extorsión. Notan la relación entre el planteamiento del problema y la nula acción del Estado porque no hay, entre comillas, evidencia. Esto me parece importante además complementarlo. Yo sé que el libro se publica en el 2020, pero del 2020 acá algunas cosas han cambiado. Pero hay que tener en cuenta que la dinámica criminal se ha visto enriquecida en su accionar por los espacios del ciberdelito. Ya no se reparten drogas desde una esquina, sino se hacen deliveries a través de diferentes empresas o se hacen en la dar venta de armas, contratos de sicarios. Otro elemento importante que no debe perderse de vista es la presencia del crimen extranjero en el país. Ciertamente no es mayoritario, ciertamente no es que todas las personas que vienen del extranjero o cometen delitos, pero el porcentaje que llega, llega con más ferocidad y requiere una atención y un abordaje especializado. Yo quiero hacer alusión a lo que decía Lucas Gersi porque me pareció muy puntual e interesante lo que decía, solo para terminar con esa idea. En el año que se debate la creación de la Convención de Palermo, los custodios de esta convención, justamente en UNODC, la Oficina de Naciones Unidas, Drogas y Crimen, donde yo trabajé, discutían cómo definimos crimen organizado. Se encontraron 160 definiciones de crimen organizado. Y entonces optaron por poner una que sea lo suficientemente grande para que cada país la adapte a su realidad. Lo que pasó en el Perú es que tomaron esa definición y la pusieron tal cual. De modo que una persona que está en la informalidad poniendo una pollería podría encajar tranquilamente en esa definición, lo mismo que cualquier otra cosa. Desde mi punto de vista en el Perú, ha operado una especie de fábula, de parábola, similar a la fábula clásica del niño y el lobo. En esta fábula del niño y el lobo, o del pastor y el lobo, el pastor todo el rato bromeaba o mentía sobre la existencia del lobo. Y la presencia del lobo se banalizó tanto, que cuando el problema realmente era un problema real, ya el pastor había perdido credibilidad y nadie tomó en consideración su advertencia. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en el Perú. En el Perú no hemos empleado el término organización criminal o crimen organizado con cuidado. No lo hemos empleado de manera selectiva, sino que lo hemos instrumentalizado. En el Perú se ha empleado el término organización criminal, a veces como dardo político, a veces de manera ligera. El gobierno le decía a la oposición que era una organización criminal y la oposición le decía al gobierno que era una organización criminal. Y prácticamente todos los últimos presidentes democráticos del Perú han estado presos o en prisión preventiva por considerarse que son parte de una organización criminal. Inclusive ha habido un presidente del Perú que ha sido investigado porque se consideró que era parte de una organización criminal conformada por él mismo, su secretaria y su chofer. Evidentemente un exceso manifiesto. Y este uso inadecuado de los términos, desde mi punto de vista, no tiene que ver únicamente con la práctica política peruana, sino que tiene que ver inclusive con la legislación internacional. Cuando uno revisa la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, ¿cómo se define organización criminal como cualquier grupo de personas que se juntan, tres o más personas que se juntan, para cometer un delito? ¿Es realmente esa una definición apropiada de crimen organizado? ¿O deberíamos tener una definición de repente más precisa? ¿No deberíamos concentrarnos en las organizaciones peligrosísimas para la democracia que comentaba el doctor Basombrío, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, en lugar de instrumentalizar y en el fondo banalizar este concepto de organización criminal? La definición de la Convención de Palermo es replicada por el Código Penal peruano. Como consecuencia de esta definición, desde mi punto de vista imprecisa, se ha considerado a partidos políticos, a los principales partidos políticos del Perú, organizaciones criminales, sin que necesariamente haya evidencia para afirmarlo. Y no me estoy refiriendo al partido político Perolibre, me estoy refiriendo a otros, a el partido político Fuerza Popular, al partido político Peruanos por el Cambio, al partido político del señor Ayantumala, y a varios más, a varios más. Entonces, los peruanos tenemos que, pienso yo, aprender la lección. Porque en los últimos años, el uso del término organización criminal como dardo político, ha sido tan libérrimo, tan poco reflexionado, que cuando de verdad se presentó el riesgo de que una organización criminal capture el Estado, mucha gente ya no creyó, mucha gente ya no escuchó. Se negó inclusive la existencia de las organizaciones criminales. En el Perú un problema que tenemos es la existencia de la subversión, del narcoterrorismo. ¿No es cierto? Sendero luminoso en el Perú no es algo remoto del pasado, sino que todavía existe como organización criminal y todavía tiene organismos generados que trabajan y que influyen en la política. Los operadores de Sendero Luminoso han sido extremadamente hábiles en el Perú, convenciendo a todo el mundo de que Sendero Luminoso ya no existe. Tanto así que han creado una palabra, ¿no? El que denuncia la existencia de estos grupos criminales, ahora le ponen la palabra de que es un terruqueador, de que es terruqueo, de que Sendero ya no existe. ¿No es cierto? De que los grupos vinculados a Sendero ya no existen. Y si lo denuncias, eres, entre comillas, un terruqueador. ¿No es cierto? Se niega sistemáticamente la existencia de las organizaciones criminales en la política como consecuencia del mal uso que se le ha dado en el pasado a este término de organización criminal. Entonces creo que todas estas dificultades que hemos tenido como país tienen que llevarnos a una reflexión, a una autocrítica. No definir las organizaciones criminales de manera demasiado amplia, de manera libérrima. Requerimos una definición mucho más precisa para que esa definición finalmente no pierda significado y concreción. Especialmente en un tema tan trascendental como es la democracia. Más aún, hoy en día, cuando cada vez más observamos que la democracia está siendo cuestionada, está siendo pisoteada y estamos dejando de ver las grandes bondades de la democracia y estamos también dejando de ver que es un instrumento que como todo es susceptible a reformas. El tema de hoy, el crimen organizado, me viene a la mente una conversación que tuve con Beatriz hace un par de años sobre la ruta de la seda y Samarcanda. Es decir, el crimen organizado no es algo novedoso, es algo que realmente va hacia prácticamente los orígenes del país. Ahora bien, el caso peruano es un caso importante de debate. Estamos aquí en Perú, nosotros desde la OPC fomentamos todos los espacios de reflexión, debate, de análisis, porque esto ayuda a lo que es a mejorar la sociedad, a ser una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad mucho más democrática y sobre todo una sociedad mucho más abierta a los nuevos retos que estamos enfrentando día a día. El panel de hoy es un panel de lujo a quien agradezco y felicito al ministro Carlos Vazombrío por su libro y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Es para nosotros, reitero, la OPC un honor auspiciar estos espacios donde no debe haber un tabú, sino que por todo lo contrario, deben ser espacios para debate, reflexión y sobre todo crecimiento. Gracias. Gracias.